Ya es oficial, ya tenemos fecha de estreno para la última parte del anime de Shingeki no Kyojin 4 de noviembre 4 de noviembre del 2023 se publicará la última parte del anime de Shingeki no Kyojin Ya no habrá más, ya es la conclusión, ahora sí, proyecto final, tesis final Así que apúntalo en tu calendario, sépáralo de una vez 4 de noviembre es el final de Attack on Titan Aún a la espera de más información, pero ya confirmado totalmente Este sábado 4 de noviembre será la publicación, la transmisión del último especial de una hora de Attack on Titan Así se confirmó esta madrugada a través de la cuenta de Twitter de Attack on Fans Wiki No sabemos de dónde viene tal cual esta información, yo me quedé esperando durante casi toda la mañana más información Pero pues aparentemente solo tenemos la fecha de estreno Y pues como estuvimos anunciando en el canal en un mes Kawakubo Shintaro, el editor junto con Hajime y se llama de toda la obra Dijo que va a cumplir una promesa que hizo durante los 14, 13 años Así que él hizo una promesa que se va a cumplir el próximo mes Por lo tanto ya tenemos nueva información, aparentemente se vendría pronto un trailer Aquellos que estén desesperados, pues bueno a veces el trailer sale un mes antes, unas dos semanas antes Así que un pequeño trailer que nos enseñe el final pero sin arruinarlo porque obvio sería spoiler Yo creo que muchos se quieren guardar todas las sorpresas, que si las hay, que si las hay Recientemente hemos hablado de un storyboard en el cual se cuenta como fue este final animado Si ya leíste el manga te invito a ver ese video y si no pues cuidado Ya que según Shingeki ya ha terminado sus producciones desde hace como 2, 3 semanas aparentemente Así que si ya han comenzado a salir los rumores Esta es la información 4 de noviembre Del resto, solo queda esperar por esta supuesta ova de Levi, Annie y mi casa Y saber si es una ova en la que aparecerán los 3 o una ova para cada uno Pero ya está toda la información sobre la mesa Suscríbete para todos los detalles que vayan saliendo a lo largo del tiempo Yo te voy informando Y Shinzo Wu Sasageyo con la izquierda como Erwin Y ahí enseñando el gimnasio Estoy mamadísimo, ¿no? Ahí, suscríbete chiquita El mejor canal de Youtube y el más mamado Venga, Shinzo Wu Sasageyo y nos vemos